Le voy a presentar algo que de verdad no tiene desperdicio, es un artista nuevo aquí en 5 de Ficar. Vamos a venderlo en tape y próximamente va a estar aquí en el escenario mayor del estudio menor de la televisión mundial. ¿Quién es Diego? Del Potro Rodrigo. ¿Cómo? Un nuevo artista exclusivo de 5 de Ficar. Esta es la venta, esta es la promoción, este es el trailer del Potro Rodrigo. ¡Mira! Llega la voz que está conquistando al mundo. Un hombre. Una raqueta. Un micrófono. Un ace al ritmo. Un drive al cuarteto. Un slice al corazón de la gente. ¡Llega! ¡Sí! ¡Dé! 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 ¡Muy pronto Rodrigo! ¡Carajka! Y boleó, boleó. Y boleó, boleó. Y boleó, boleó. Quiero alcanzar y que pare de ganar, porque así al puesto uno no llegó. Como le digo, vos también nada al frenar, porque así ser el uno no puedo. ¿Te quedó? ¡No! Del postro Rodrigo. Soy Tandiles, jugué el abierto de Roma, que bueno está Charapova, que de revés pega más, pega más, pega más. Soy Tandiles y me gustan los fiambres, en especial los alames, que en Indian Güell no encontrás. Sencillamente, único. Él va perdiendo 3-6, está bajo en el Taibre, se desespera porque del ranking baja otra vez. Del postro Rodrigo. Un top ten, que jugando al tenis, es un gran cantante. ¿Cómo esmacearla? ¿Cómo dropearla? Si con esla y él me la devolvió. ¿Cómo esmacearla? ¿Cómo dropearla? Si un pasillo cruzado me embocó. Del postro Rodrigo. No, no, no fue buena, no. No fue buena, no. Fleje no tocó. No, no, no. No fue buena, no. Quiero joder con, quiero joder con. Del postro Rodrigo. Artista exclusivo de 5 de Picar. ¡Muy bueno! Y volvió. ¡Muy bueno! ¡Muy bueno!